Trata de un bebé de nueve meses de nacionalidad venezolana, cuyos padres lo trajeron a un hospital en el municipio de Soledad tratando de salvar su vida. Sin embargo, llegó con quebrantos de salud asociados a la desnutrición. El otro es una bebé que murió en un hospital de Barranquilla que viene desde el departamento de Córdoba, también tratando de salvar su vida. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada por el severo estado de desnutrición que padecía. También hay otros niños recluidos en varios hospitales que tienen bajo peso y enfermedades asociadas a la desnutrición. Los padres de la niña venezolana de nueve meses hicieron una travesía por las trochas de la Guajira, tratando de salvarle la vida a su bebé que agonizaba por la desnutrición. Su objetivo era llegar a un hospital de Soledad Atlántico, pero el viaje empeoró su situación. La niña llegó ya demasiado tarde porque el estado de desnutrición que tenía la niña era avanzado y dos días, cuatro días que tenía que estar en Soledad no fueron suficientes para poder realizar, digamos, alguna intervención. En Barranquilla, la directora del hospital universitario denunció que otra niña de cuatro meses colombiana falleció por desnutrición severa y que además evidenciaba signos de maltrato. Su estado de desnutrición y todo el compromiso sistémico que la niña tenía evidenciaban que no la estaban cuidando de la mejor manera. Bienestar Familiar inició las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los padres. Gracias.